Freno primero, freno, segundo desplazo un poquito Marcamos otra vez, mire, él entra, freno y desplazo un poquito Flexiono, la mano abajo, no agarro por pito, meto la mano abajo, bien abajo Y de esta posición, perdón, perdón, y de esta posición tengo que levantar con las piernas Levanto con las piernas del tande y giro con los brazos, su cubina abre Entonces entra, freno, flexiono, agarro, levanto y tiro Tendría que levantar mucho más alto, ¿sí? y tiro Pero lo más importante es, como recién escapaba, él entra, ¿no? Escapaba y no entro, en vez de escapar tanto, entra otra vez En vez de escapar, me junto a él Pero me junto, no con la cola de atrás, no adelanto Flexiono y agarro, y de ahí levanto, levanto, pito Tiene que levantar mucho más alto que él Su cubina abre, a ver si sale Gracias